¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. El día de hoy vamos a hablar de los temas policiales. En nuestra cotidianidad vemos que, pero a cada paso hay un delito, un acto de criminalidad, en fin, y hasta inclusive algunos actos que ni siquiera imaginamos que puedan ser un delito, que viene alguien, nos ofrece dinero, la gente ávida de poder iniciar un trabajo, iniciar un emprendimiento, pues recibe ese dinero y al final termina quedando absolutamente atrapada, de repente, dentro de una mafia. El día de hoy estoy con gente de la FELCSE, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco por la gentileza de estar en el programa. Primero saludo al capitán Ariel Godoy, ¿sí? Sí. Bienvenido, capitán. Muchas gracias. Decena del crimen. Las cosas que verá este capitán. ¿Cómo está, Ariel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es un placer estar acá en su canal. Estamos prestos para la colaboración que usted necesita. Tengo muchas preguntas que hacerles, así que hoy día sí que voy a aprovechar. Qué pena que no está acá Johnny, que hace además siempre para nosotros un honor tenerlo, porque nos da explicaciones fantásticas, pero yo sé que su equipo está igual de capacitado. El capitán también, Ronnie Janis, jefe de División Plataforma. Hola, ¿cómo está, Ronnie? Bienvenido. Muy feliz de estar en tu canal y muchas gracias por la invitación y poder dirigirnos a la audiencia. Bueno, yo tendría que preguntarles primero, ¿hay nuevas modalidades de delincuencia? ¿Están habiendo nuevas formas que nos llamen a todos la atención? Sin duda, lastimosamente, una vez que la policía comienza a perseguir estos, todos estos delitos y a modernizarse en la forma de investigación, también los delincuentes buscan otras formas de burlar la ley y burlar los controles policiales. Por lo tanto, lastimosamente debemos decir que es así como la policía se moderniza, también los delincuentes están modernizándose constantemente. Qué terrible y qué peligroso. ¿Se están trayendo métodos del extranjero? O sea, los delincuentes colombianos se traen métodos o pasan la voz a sus pares? Bueno, no solamente súbditos colombianos, nosotros no queremos ser, discriminar cualquier tipo de situación. Antes eran peruanos, ¿no? Bueno, eso es el mito común, ese es el dicho común. Nosotros perseguimos el delito, no a las personas ni las nacionalidades. Nosotros queremos poner siempre claro esa situación. Persona que venga aquí a trabajar libremente puede hacerlo, tiene las puertas abiertas del país, nosotros vamos a colaborar, coadyuvar para que esa persona se sienta segura. Pero si esa persona empieza a delinquir, empieza a hacer situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas en nuestro territorio, nosotros los vamos a perseguir. Pero modalidades que se hayan visto en otras partes del mundo, ¿se las ve luego acá en Bolivia? Porque acá nosotros siempre somos más tranquilitos, ¿no? Como que tardan en llegar las cosas. O más bien somos exportadores de técnicas. Bueno, y por ahí sí, ¿no? Nosotros no podemos ver cómo nos ven en el exterior. De todos modos, hay muchos métodos que han sido adoptados por delincuentes nacionales que han aprendido a través de la televisión inclusive. Esos programas que vemos, narcos, de Pablo Escobar y todas esas cosas han sido adaptadas, han sido adaptadas al medio vivir cotidiano. O sea que es como siempre yo decía, estos programas de narcotraficantes no son otra cosa sino una cátedra, ¿no es cierto? Para los delincuentes, porque ahí ves toda la modalidad que tiene el modus operandi y todo. Bueno, entre esos yo quiero que hoy día ustedes nos ayuden a entender qué se llamaba esto de los préstamos gota a gota. Y justamente tengo una nota donde Johnny explica que los implicados de estos préstamos han inmigrado al interior del país. A ver, vamos a verla. Nosotros consideramos que se utilizan estas actividades con la finalidad de legitimar el dinero, lo que se denomina desde la jerga policial el lavado de activos o el blanqueo de capitales, que tiene como había expresado la intención de estratificar y de colocar en el mercado blanco dinero que proviene de actividades ilícitas. Es importante destacar que nuestra experiencia ha logrado establecer que estos individuos se han trasladado no solamente hasta la región del trópico cochamino sino inclusive hasta el norte de La Paz, donde ya hemos realizado actividades que nos han podido lograr establecer que no solamente existe este tipo de, yo diría, de ilícitos, sino otros que tienen alguna conducta gravosa vinculada fundamentalmente al ejercicio de la violencia sobre determinadas personas, que inclusive se ha traducido en algún caso con la exigencia de actividades contra la libertad sexual. No es una sola persona, son varias organizaciones los que trabajan aquí, es decir, hay varios líderes y la composición de estas organizaciones es una composición parecida a un racismo de uvas o composición celular, pues si bien dependen de una persona, pues no se conocen entre sí, son diversas organizaciones o suborganizaciones que tienen ese tipo de actividades. Por lo menos están en la clandestinidad, no se ha sabido más de estos sujetos y estamos seguros que si no abandonan el país, por lo menos las actividades ya no las están realizando. ¿Por qué? Porque hemos logrado aprender a todas las personas que dan su brazo operativo. Préstamo gota a gota, es que eso ni siquiera se me imagina que puede ser. Sí, lastimosamente esta modalidad se ha visto con frecuencia hace un tiempo, por suerte gracias al trabajo de investigación, de inteligencia y de los investigadores de la FELCC se ha logrado cortar este tipo de crimen. Esto más o menos consistía en que, bueno, hay primero una cabeza, podemos hablar tal vez de una organización tipo pirámide, porque hay una cabeza que va sacando pequeños núcleos. Cada núcleo cuenta con un capital que es proporcionado generalmente por la cabeza. Estos núcleos van buscando clientes, digamos así, víctimas en nuestro caso. Prestadores, que quieren prestar. Exactamente, y van ofreciendo el dinero, porque muchas veces las personas no los buscan ellos, sino estos buscan en pequeños negocios, pequeños locales que aparentemente puedan necesitar. A ver, ¿usted qué necesita? Le mire, mejoraremos su local, le prestaré cuánto. Bueno, ellos ofrecen desde 500 dólares, 500 bolivianos hasta 3 mil, es decir, no tienen un límite porque ellos cuentan con un capital. Entonces van, y claro, le ofrecen maravillas a la persona, le dicen que va a pagar primeramente, no sé, 30 bolivianos al día, 50 bolivianos al día. Entonces una persona que tiene su ingreso más o menos en ese monto, dice, bueno, puedo pagar 50, entonces se presta. Pero no cuentan con que en el momento, que ya no tengan el dinero para devolver esto, porque es día a día los cobros, estas personas que resultan ser los delincuentes van a utilizar métodos de coerción, coacción y mucha violencia contra las personas para conseguir que se les devuelva el capital, no lo invertido. ¿Los intereses serán altísimos? ¿Los intereses serán atractivos? Podemos hablar de que una vez terminaban estas personas o las víctimas de pagar, los prestamistas en este caso recuperaban hasta tres veces más de lo que prestaban. Tres veces más. Lo que pasa es que lo atractivo era que no pedían muchas garantías. Exactamente. Y eso es lo que la gente caía. ¿Qué tipo de acciones tenían ellos hacia estas personas cuando no se lograba conseguir sus préstamos? Bueno, principalmente el ejercicio de la violencia. Ellos a través de todas las técnicas que tienen y su forma peculiar de actuar, ellos agredían a las personas. Utilizaban la violencia, extorsionaban a los prestamistas, cosa de conseguir, de colectar más dinero. Nosotros, cuando se realizó el trabajo, hemos colectado diferentes elementos. Hemos secuestrado lo que es motocicletas. Hemos secuestrado unas tarjetas donde indica el nombre del kiosco, la cantidad prestada y los días que se le pasa a cobrar. Además de unas planillas. Hay préstamos desde 300 dólares hasta 2 mil dólares, 3 mil dólares. Y esos se cobraban día a día. Día a día. Lo que me estás diciendo, ¿es ilegal? Porque si digamos yo presto a alguien y luego me va pagando, es un asunto entre partes y existen prestamistas. ¿Dónde está la ilegalidad? En el monto del porcentaje de la cobra. Ah, ya. El interés. El interés. ¿Cuánto era el interés? Bueno, estamos hablando de un 20% a 30%. ¡Uy! Imagínate. Totalmente ilegal. Claro, claro. Y además la ilegalidad también está en los métodos de cobranza. El método de cobranza. Ellos ingresan a lo que es el delito de lesiones. Al momento de ejercer la fuerza en una persona, pueden lesionar a una persona y todos ellos tienen la obligación y tienen el derecho también de ir a la FELCC y denunciar ese tipo de cobranzas. Motivo por el cual se empezó esta investigación, ¿no? Por una lesión. Y de ahí es donde se desenvolvió todo. Ronnie, ¿qué llega? ¿Llega la primera una denuncia porque me han venido a cobrar a la mala y me han golpeado? ¿Cómo fue? Sí, evidentemente una de las primeras denuncias que se ha tenido ha sido, como bien lo mencionaba, por caso de lesiones. Hablamos de que estas personas utilizan la violencia para cobrar y recuperar su dinero. Entonces, al no recibir el pago día a día, por eso se llama gota a gota, entonces estas personas ejercían violencia sobre las personas que debían el dinero. Pero no solamente utilizaban violencia contra los deudores, sino también utilizaban otros medios, lastimosamente el Facebook, las redes sociales, para tener información de su familia. Entonces le decían, bueno, no me pagas, sabemos que tu hijo está en tal colegio, tu esposa trabaja en tal lugar, y también utilizaban ese tipo de coerción de amenazas para conseguir que se les devuelva el dinero. Por Dios, ¿estamos hablando de bolivianos? ¿Gente nacional? ¿Estamos hablando de gente de otras partes? ¿Quiénes son? Bueno, hay aprendidos colombianos y hay aprendidos bolivianos. También. Entonces eso ya es la migración del delito hacia lo que es nuestro territorio. Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones en ese sentido. recuperar lo bueno de todas las naciones y no lo malo, y eso es lo que viven. Hay personas que se dedican, aprenden de esas personas y se dedican posteriormente a hacer ese tipo de delitos. Afortunadamente, como lo dijo mi coronel Aguilera, hemos logrado erradicar momentáneamente, ¿no? Ese tipo de delito en lo que es la paz. Pero sí ha habido migración a otros lados, donde la FELCC también está realizando operativos. La FELCC tiene la virtud de no tener únicamente personal uniformado. Tenemos personal que está altamente capacitado. Civil, ¿no es cierto? De civil, personal de inteligencia altamente capacitado, que puede penetrar, bueno, infiltrarse en cualquier grupo de personas. Ahorita esto está saliendo en Cochabamba, estamos llegando a Tarija, estamos llegando a Sucre, estamos llegando a Potosí, Oruro, Santa Cruz, estamos llegando a nivel nacional. Entonces, hay que prestar atención porque esta gente se ha trasladado al interior y su modalidad es precisamente esa, ir negocio por negocio. Bueno, no podemos afirmar ese tipo de situaciones, pero sí hay una migración. Acá ya no hay tantos casos, ya no hay tantos casos. Entonces, hemos logrado aprender a gran cantidad de personas. Pero la reducción... Ya la pregunta es, esto se va, pareciera que como acá ya se los ha descubierto, están empezando a trasladarse a otras regiones y hasta a pueblos, seguramente para poder hacer el mismo trabajo. Sin duda. Es un, bueno, esta investigación se está llevando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, lastimosamente, muchas personas les hacen creer que son beneficiadas con este tipo de presto. Claro. Entonces, muchos no denuncian. Y otros amenazan a los que denuncian porque algunos se sienten perjudicados cuando otros denuncian porque obtienen fácilmente el dinero. Entonces, sabemos que se han trasladado muchos departamentos, muchos pueblos. Hablamos de pueblos donde hay cierto movimiento económico como... Oro, por ejemplo. Entonces, sabemos que están en otros lugares. Por eso la investigación, si bien aquí se ha logrado parar esto, no ha terminado. Esto se está llevando a nivel nacional y con prevención y con trabajos de recomendación a toda la población. Esperamos que también estas personas, las que se sientan víctimas o las que tengan conocimiento, puedan prestar la denuncia a la FLCC porque sin denuncia muchas veces no sabemos lo que está pasando. Ok. La gente tiene derecho a denunciar. ¿No es cierto? La gente tiene que ir a denunciar. La pregunta es, ¿cómo se pueden haber ido al interior? ¿Cómo pueden estar en otras regiones? ¿Por qué no están detenidos si han cometido un delito? Bueno, todos los que han caído en territorio, bueno, en La Paz, han sido puestos a conocimiento del fiscal pertinente. Ellos están con las medidas cautelares que se ha dictado en un juzgado. Ok. Pero no olvidemos de que hay gran cantidad de personas que ingresan al territorio. Tenemos unas fronteras muy débiles. Muy permeables. Sí, que, bueno, hay el ingreso normal de personas. No sabemos cuál será la intención de estas mismas y, bueno, hay que tratar de ver cuáles son las situaciones. O sea, es como que han visto que funciona y aunque estos estén detenidos, otros están llegando a ser. Claro. Una vez de que nosotros agarramos a uno, ellos automáticamente reclutan a otros. Pueden ser ciudadanos colombianos, ciudadanos bolivianos. O de cualquier nacionalidad. De cualquier nacionalidad que se presten a este tipo de situaciones. Ajá. Como le explico, nosotros no buscamos a los delincuentes de otros países. Nosotros buscamos el delito. El delito como tal, más allá del país, ¿no? Exacto. Pero, ¿aquí qué sucede con las personas que tenían? Yo me he prestado 5 mil dólares y me han venido a pegar, me han golpeado y ahora los han detenido. Yo ya me quedé con esos 5 mil dólares, ¿no es cierto? Estas personas también cuentan con abogados. Entonces, no olvidemos que hay otra parte, otro proceso por deudas, que sería la parte legal. Entonces, eso puede seguir indistintamente de que estas personas estén aprendidas por usura, por lesiones o por estafa en algunos casos. El proceso por préstamos puede continuar muy aparte de esto. Eso no lo corta. ¿Se hacía documento? ¿Se les entregaba algún documento? ¿Se hacía firmas? ¿Todo era así de organizado? Sí, hemos visto principalmente tarjetas. Personalmente no hemos logrado colectar ningún documento que nos diga la cantidad de préstamos, pero sí tenían tarjetas. En las tarjetas se especificaba el monto e iban tachando cada día que se iban cobrando. Ahí ya. Y otra parte que decía, bueno, si bien se están en otros países, ¿por qué no estaban presos? Era la pregunta que se hacía hace un momento, ¿verdad? Habíamos hablado de que son células. Entonces, cae una célula, pero las demás células siguen funcionando y respondiendo tal vez a la misma cabeza. Y poco a poco, con la investigación, estamos tratando de llegar a la cabeza. No olvidemos que hubo un operativo en el que, tal vez por razones ajenas a nuestra voluntad, se llegó un poco tarde y esa persona ya había fugado del país. Pero se está tratando de llegar a las cabezas, porque el resto son simplemente células. Que hay un grupo, pero hay otro grupo más que siguen trabajando. Claro, es casi imposible poder detener absolutamente a todos, ¿no? La misma pregunta. Ellos han hecho, han tenido toda una modalidad legal con documentos, me imagino. Por eso la gente quedaba comprometida y ellos también podrán iniciar una demanda, una contrademanda a los deudores. Bueno, eso ya tendrán que ver de manera legal. Pero sí tenían documentos que... Nosotros hemos logrado colectar las tarjetas y unas planillas donde cuentan los montos de préstamo con las personas. Y los, pero los que han ido a hacer la denuncia, ¿qué decían? Que tenían documentos que los respaldaba, ¿no pedían garantía? No, ellos estaban conscientes del préstamo. No pedían ningún tipo de garantía. Esa es una de las ventajas de este préstamo, ¿no? Que supuestamente era, que favorecía a las personas. Lastivosamente no era así, porque al momento de pagar ya iban a generar una lesión, golpes y demás situaciones que son incómodas pues para estas personas. No hemos logrado, usted se refiere a un contrato, no hemos logrado encontrar ningún tipo de contrato. O sea, nadie de los que se ha prestado ha mostrado algún documento que haya firmado con ellos. No hemos logrado colectar contratos. Sí esas planillas, sí esas tarjetas con los nombres de las personas y bueno. Claro, porque esto nos dice que también es tan irregular que ni siquiera han hecho nada que se acerque a un documento legal. Nada, simplemente fichitas y cosas donde todos entran en una ilegalidad, inclusive el que se está prestando. Claro, es un contrato verbal entre dos personas, pero ellos se comprometen a pagar día a día determinado monto. Ahí está el monto. ¿Y por qué entro en esto? Porque como nos están viendo en el interior, yo quiero que la gente entienda cuál es la modalidad en la que van a ir a acercarse, ¿no es cierto? De la manera más atractiva para prestar dinero, para que mejore la tienda, para que mejore el negocio. En fin, para que la gente sepa por dónde les van a caer. Los que se acercaban a hablar, ¿eran principalmente bolivianos o eran extranjeros? Ambos. Ambos. Todas las células están compuestas por extranjeros, por bolivianos, indistintamente. Y lo mismo los que cobraban. Sí, por supuesto. Y lo más curioso es que, como decía, quiere que los demás conozcan esta modalidad. Estas personas se acercan de la manera más amigable. Al principio son sus amigos. Le dicen, mira, por decirle, yo te presto, sin ningún tipo de tarjeta incluso. Te presto, a la siguiente yo puedo conseguirte lo más, te voy a prestar más. Solo dame la tarjeta, dame un contrato verbal únicamente. Entonces, al principio son tus amigos. ¿Por qué? No piden garantías, no tienen ningún tipo de documento, porque estos están tan seguros de los métodos que van a utilizar para recuperar este dinero, que no se preocupan por eso. Porque no se olvide que una de las cosas más preciosas que tiene es la familia. Y estos utilizan a esa familia como modo de coerción para recuperar el dinero. Entonces, están muy seguros. ¿Cuáles son los hechos más impactantes que han sucedido en el momento del cobro? Además de eso, de amenazar a la familia y la lesión. ¿Qué tipo, a qué nivel de lesión ha llegado? Bueno, existe una lesión que uno de los cobradores fue y lo amenazó con un desarmador a una de las personas. Entonces, desde ahí es donde ya partimos nosotros las investigaciones. Muchas personas hasta el momento no denuncian, no están denunciando, quizá por el temor. Nosotros sabemos que tienen temor y demás. Porque siguen habiendo estas células y les pueden seguir viniendo a... Claro que sí, además ellos también están conscientes de alguna deuda que tienen con estos señores. Y saben también cómo son y demás. Pero lo que nosotros queremos poner en claro es que la policía está trabajando. Y vamos a identificar a todas aquellas personas que están en ese tipo de ilícitos. Estamos trabajando, les recalco, tenemos personal de civil que está en los mercados, está en las calles, está buscando personas que se dedican a ese tipo de ilícitos. Una vez que hemos terminado de, supuestamente, llegar hasta los niveles medios, intermedios, quizá altos, no hemos dejado la investigación. Si no estamos continuando, continuamos con la investigación y queremos dar con todos los implicados en ese tipo de delitos. Por supuesto. Recomendaciones para la población. Recomendaciones para que no se dejen engañar. Si alguien les ofrece por más del 10% de interés, ¿cuánto es el interés permitido? 3%. 3%. O sea, esto de 20% es una locura. Ellos tienen que denunciar, ¿no es cierto? Sin duda, hablemos que el préstamo por sí solo no es un delito, pero cuando ya entra en un interés mayor o los modos de cobrar ese dinero que tengan son, bueno, ilegales, ahí sí las personas tienen que denunciar. De todas formas, una recomendación que no confíen, o sea, aquellas cosas que vienen de manera demasiado fácil son totalmente dudosas, son entrando en el campo de la ilegalidad. Entonces, estas personas que se acerquen a ofrecer plata, ofrecer dinero, ofrecer préstamos, una persona, más allá de denunciar, primero tiene que desconfiar, no aceptar estos préstamos. Y posteriormente, o paralelamente, también hacer la denuncia para que la policía sepa en qué lugar están trabajando estos y podamos abrir más nuestra investigación. Mi padre decía, cuando la limón es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente. Es verdad, ¿no es cierto? La gente del interior nos está viendo en este momento, el país entero nos ve y le enseñaremos a protegerse, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando vean algún tipo de estas personas que se acercan a sus negocios, duden, denuncien, no por la facilidad entran a este tipo de préstamos. No se olviden que los cobros generan violencia. No pongan en riesgo a su familia, no se pongan en riesgo a ustedes. Cierto, totalmente real. Y qué pena, porque esta gente no descansa. Y como dices, son células y será que aplastas una, pero sale la otra. Ya cerrando un poco, ¿qué otros casos se están atendiendo ahora ustedes? Creo que se ha incrementado mucho el tema de la agresión a los niños, o por lo menos ya las denuncias, porque antes tal vez había, todos hemos sido maltratados de niños, pero creo que ahora la población tiene más conciencia y los denuncia. ¿Llega hasta ustedes? Bueno, en realidad todo lo que son delitos familiares los atiende la FLCB, pero cuando hablamos de delitos extra familiares que son contra niños, contra mujeres, sí, por supuesto que llegan a la FLCC. Y sin duda, lastimosamente, el alcohol es un detonador antepadre para toda esta situación, ¿no? Y sí es cierto que hay más delitos, más denuncias, porque lastimosamente la violencia está incrementando. Y tal vez haciendo una cota de lo que hablaba hace un momento, estas novelas, estas series que están transmitiendo muchos canales, que personalmente creo que entran a veces hasta en la apología del delito, están trayendo mucho problema en lo que es nuestra juventud. Porque muchos ya no piensan en los valores, las cosas buenas que puede tener y se van directamente a lo que esas películas, esas novelas les enseñan. Entonces, la violencia lastimosamente se está incrementando. Es en ese sentido que la policía también está trabajando con campañas de prevención y de concientización para todo esto. Importante. Muchísimas gracias. Entonces, estos serían los delitos que se están incrementando, agresión y violencia, ¿no? ¿Algún otro que nos deba llamar la atención? Bueno, comentó del consumo de bebidas alcohólicas. Recomendar a la ciudadanía, a los jóvenes, de que eviten ir a consumir bebidas alcohólicas a lugares alejados donde pongan en riesgo su seguridad. El anterior mes, sin ir muy lejos, hubo varias personas que cayeron de barrancos. Ha habido levantamientos legales de cadáveres. Ay, amor de Dios. Y eso es por ir a consumir bebidas alcohólicas a lugares alejados. Evitemos este tipo de situaciones. Por esconderse los chiquillos. Por esconderse. Exacto. Se van a estos cerros, me han dicho que por Auquisamaña hay unos lugares donde están los mocosos bebiendo, en lugares donde, claro, ya no llega nada. Claro, el efecto del alcohol ya influye en su equilibrio y demás y pierden la capacidad de reacción y caen. Y tenemos que ir a hacer el levantamiento legal de cadáveres. Y informar a la familia lo que ha ocurrido. Imagínese, es totalmente complicado esta situación. Evitemos el consumo de bebidas alcohólicas. Evitemos ir a lugares que no son los adecuados, si es que vamos a tomar. Y, bueno, sobre todo que nos cuidemos, ¿no? Cierto. Muchísimas gracias. En todo caso, Ariel, ha sido un gusto conocerte. Jefe de escenas del crimen. Lo que verás, Ariel. Realmente, te agradezco por el trabajo que realizas para los bolivianos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ronnie, de la misma manera. Gracias, Ronnie Yáñez. Es jefe de división, plataforma. Por tus manos pasan todos los procesos en el inicio. Sí, es víctima prioridad. Primero. Muchísimas gracias por haber estado en el país. Un placer. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, ahí está. Era importante que la población en su conjunto se entere de lo que estaba sucediendo, porque ya ven ustedes que migran, van migrando. Estos delitos empezarán en La Paz, empezarán a Santa Cruz, pero luego se van a diferentes regiones del país. Así que nosotros cumplimos con informar y hacer que la gente tome sus previsiones. Una muy breve pausa y enseguida regresamos. Un agradecimiento especial a 3D Wall. Son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.